¿Qué tal amigos? Yo soy Sara, bienvenidos a un video nuevo de los mejores easter eggs de... Hoy les traigo los mejores secretos de la beta de The Division. Debo decir, estoy muy sorprendida porque siendo un beta me encontré muchos secretos y estoy 100% segura que para el juego final tendremos todavía más secretos, así que no se los pueden perder. Y también debo decirles que en este video les voy a mostrar todo lo que pude encontrar, pero reservé un secreto para otro video porque lo considero como algo aún más impactante y me gustaría hablar de eso aparte, así que en este video solamente veremos todos los secretos, excepto ese que les comento. Así que amigos, ahora sí, comenzamos. Dentro de la base de operaciones, si tomamos el camino del lado derecho al fondo, vamos a ver un escritorio y en cuanto vean esto, los van a reconocer de inmediato. Vean, 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 efectivamente amigos, son los gogles de visión nocturna de Sam Fisher del juego de Splinter Cell. Y ahora nos vamos a este callejón donde vamos a ver un montón de carteles, más como un tipo de arte callejero. Y aquí amigos lo que vamos a encontrar son dibujos de un artista que se llama The Jock. Él es muy famoso en Nueva York y aquí les voy a poner algunos de sus dibujos o lo que él ha hecho de sus obras de arte para que ustedes lo vean. Incluso algunas fotos que me encontré en internet son prácticamente las mismas que podemos encontrar dentro del juego, lo cual se me hace muy padre. Y sobre todo, me doy cuenta que los desarrolladores del juego quisieron como que crear de una manera muy detallada Nueva York y esto lo podemos ver incluso en estos pequeños detalles. Lo que estamos viendo ahora es un doble secreto. Por un lado tenemos una referencia a la serie de Sons of Anarchy. Vean como la chamarra se parece demasiado, de igual manera el logo. Y si bien no son idénticos, obviamente ahí está ese detalle. No sé cómo expresarlo, pero sé que ustedes me entienden amigos. Y por otro lado también tenemos una referencia a la clásica canción de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Vean como dice Welcome to the Jungle, con no sé qué rayos sea eso. Nunca antes había escuchado esa palabra, pero si tachamos eso, vean como dice Welcome to the Jungle. Ta, 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 sí. Ahora estoy aquí en Pensilvania Plaza, cerca de este parque infantil. Vamos a ver un mural que hace referencia a la caricatura de Hora de Aventura. Estoy casi segura que todos ustedes ya la conocen, sobre todo a los personajes Jake y Finn, ya sea que la hayan visto o no. Seguramente a ellos sí los conocen. Y bueno, aquí estamos viendo a Jake. Obviamente no puede ser exactamente igual por cuestión de copyright. Yo supongo que es por eso. Pero vean cómo tiene los mismos colores, la misma estructura. Aunque si no les convence, vamos acá de este lado para que vean a Finn. Que a mi criterio se parece un poco más. Vean cómo tiene ya lo blanco del personaje, la cara rosita, el circulito, la misma mochila. Todo prácticamente igual. Y por si todo esto fuera poco, ahora vamos a venir de este lado para que vean cómo hay otros dos personajes que están haciendo esa habilidad que suelen hacer Jake y Finn. Así como de hacerse grandes y chiclosos. Les pongo una imagen para que vean a lo que me refiero. Y ahora vamos a pasar a otro secreto. Bueno, mejor dicho, son tres pequeños secretos dentro de esta tienda de electrónicos. Primero que nada, vamos a ver una consola que me parece que se parece más a un Play 3 que a otra cosa. Y un control que también creo que se parece a uno de One. Aunque ya si lo vemos de cerca, es más como una combinación de Play y One. Muy raro, pero está padre el detalle. También tenemos un celular que está a la venta. Y de fondo de pantalla tiene un wallpaper muy común de este juego, The Division. Y por último tenemos también un juego que está a la venta que se llama World in Conflict. Este juego que tiene que ver con Ubisoft. Bueno, pues Ubisoft Massive es el desarrollador del juego de PC, de este juego de PC. Así que aquí tenemos estos tres secretos que pude encontrar en la tienda. Lo que les voy a mostrar a continuación no tiene que ver con ningún secreto. Sin embargo, me llamó mucho la atención y es por eso que lo quiero compartir con ustedes. Estaba jugando el primer día con mis amigos, estábamos rondando esta zona y de la nada me llamó la atención esta grabadora. Me acerqué y escuché la música y fue así como que wow, realmente me hizo sentir esa como nostalgia que quiere transmitir la canción. Y también me he dado cuenta que en lo que es el juego cada detalle es impresionante. El sonido de las ratitas que van por ahí, el sonido de la nieve que está cayendo, los gráficos. Todo realmente como que te transportas a ese lugar y sientes todo eso que esa tensión, ese ambiente también como desolado del lugar. Entonces ustedes están aquí, están viendo a la gente pasar que no tiene un hogar, están viendo los árboles en venta, las luces de navidad, el santa a un lado. Wow, es impactante como realmente te transportas a esto. Así que me callo y escuchen esto amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No he notado como que hace falta algo en este video de secretos Sí, yo creo que sí Y se trata de un secreto de Ryman Siempre en todos los juegos de Ubisoft Estos personajes siempre están presentes Y aquí en la beta de The Division no es la excepción Para esto vamos a venir a esta casa De momento puede parecer que está cerrada Pero si se acercan van a ver cómo podemos abrir Y de igual manera arriba Curiosamente el personaje hace como que lo abre con un lockpick Pero no es necesario que tengan alguno Solamente acérquense, abren la puerta Y vamos a ver este estante con un montón de cosas Sobre todo lo que llama la atención son estos juegos Porque vean cómo tenemos aquí dos juegos muy famosos de Ubisoft El primero pues obviamente Ryman Y el segundo se llama Grow Home Que actualmente está disponible para PC solamente Pero en base a lo que estuve investigando Al parecer es un juego muy divertido Muy bueno, es de aventuras Y pues obviamente también creado por Ubisoft Y también aquí en este mismo cuarto Podremos ver algunas fotografías De personas que se ven muy reales Y si ustedes me preguntan Yo creo que estos son familiares De las personas que crearon este juego No es algo extraño Ya lo hemos visto previamente en otros juegos Y aparte, no sé, por decir Aquí tenemos esta foto con una persona Que está en el hospital Pues díganme amigos ¿Qué piensan de esto? Aquí abajo en los comentarios ¿Ustedes también creen que si son familiares de los trabajadores? O a lo mejor pues solamente fotografías al azar? En este cinema de Nueva York Encontraremos esta cartelera Que tiene una imagen muy parecida A la de una película que salió el año pasado Que se llama Misión Rescate En inglés se llama The Martian Por si ustedes la quieren buscar por ahí Pero a mí lo que me pareció muy interesante Es que es muy similar Vean aquí les pongo una comparativa Nada más cambian los colores Y algunos detalles Pero es casi idéntica Y lo que me llamó todavía más la atención Es que me metí a internet Y busqué información sobre esta película Y a continuación les voy a leer lo que encontré Dice Durante una misión a Marte De la nave tripulada Ares 3 Una fuerte tormenta se desata Dando por desaparecido y muerto Al astronauta Mark Watney Que es Matt Damon Sus compañeros toman la decisión de irse Pero él ha sobrevivido Está solo y sin apenas recursos en el planeta Con muy pocos medios Deberá recurrir a sus conocimientos Su sentido del humor Y un gran instinto de supervivencia Para lograr sobrevivir Y comunicar a la Tierra Que todavía está vivo Esperando que acudan en su rescate Cuando leí esto Fue cuando dije Wow, qué buen secreto Y esto es porque en la película Se está describiendo Una situación más o menos similar A lo que estamos viviendo aquí en el juego Es decir No estamos en Marte Ni mucho menos Pero vean cómo dice aquí Sobrevivió Tiene muy pocos medios Muy pocos recursos en donde está Tiene que recurrir a un gran A un gran sentido A un gran instinto de supervivencia Etcétera, etcétera, etcétera Y entonces ahora sí Vamos a concluir este video Con el último easter egg Que lo dejé para el final Porque considero que es el mejor Es mi favorito Y me parece que también será El favorito de todos ustedes Cerca de esta calle Que es la 33 Vamos a encontrar Un par de cajas de pizza Y también un par de nunchakus Y hagan memoria Hagan memoria Sí, las tortugas ninja Tenemos aquí la imagen de Miguel Ángel Con sus nunchakus Fum, fum De pequeña era súper fan De esta caricatura No sé si ustedes incluso Me han visto por ahí Que en algunos videos Salgo con algunas playeras De las tortugas ninja Es por eso, ¿no? Porque de pequeña me gustaba mucho Obviamente fui creciendo Y fui dejando a un lado Todo este tipo de caricaturas Que veía antes Pero pues se recuerdan Con gran cariño Así que ver un secreto De las tortugas ninja En este juego Me dio mucho entusiasmo Mucha alegría Y pues espero que también A ustedes les haya gustado También pues Aquí termino lo que es Este video De los mejores easter eggs De la beta De The Division Y solo les puedo decir Una cosa Si todo esto fue En la beta Imagínense El juego final Así que No se despeguen del canal Porque seguramente Todo eso lo veremos En un mes Aproximo No, que un mes Ya en unos Días En unas semanas Estén pendientes Y ya saben Que si ustedes Me quieren apoyar Pueden dejar un like En este video Compartirlo con alguien más Se los agradecerá muchísimo Y también rápidamente Les recuerdo Que hubo un easter egg Que no les mostré Porque lo considero También muy muy especial Y me gustaría hablar De eso aparte En otro video Así que durante esta semana Estén pendientes Porque seguramente Lo verán aquí en el canal Sin más que decir Ahora sí me despido Que tengan una excelente noche Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 ¡Sara! ¡Yep!